Y daré paso a conectarnos con Facebook Live. Voy a compartir también la, el conteo del video de, de la cuenta reciba. Gracias. 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 La vida está llena de imprevistos, de retos. Juntos estamos viviendo algo que jamás habíamos imaginado. Una situación que está poniendo a prueba nuestro carácter, nuestras habilidades y destrezas. Un reto que, por raro que parezca, solo podemos solucionar estando a la distancia. Una distancia que solo es física. Pues en el menor de los tiempos, hemos demostrado que estamos más cerca que nunca. La participación y colaboración de todos es clave. Quedándonos en casa y abonando al mejoramiento desde nuestras áreas de acción. Sin duda, han sido días de reflexión, de aprendizaje, para ti, para ellos y nosotros. Hoy solo hay una respuesta y es ir juntos adelante. En el marco del 59 aniversario de CETIS Universidad y a nombre de la Escuela de Derecho de CETIS Universidad Campus Mexicali, les queremos dar la más cordial bienvenida, tanto a nuestra comunidad estudiantil y docente, como a la extensa comunidad CETIS en general, que nos está sintonizando. Ya sea a través de Zoom y aquellos que se están integrando vía Facebook Live por medio de la página de CETIS Universidad Campus Mexicali. Mi nombre es Bianca Barceló Sandoval. Soy la directora de la Escuela de Derecho y les extiendo la más cordial bienvenida en esta mañana. El día de hoy estamos de plácemes, ya que contamos con el privilegio de tener como ponentes en este maravilloso conversatorio a cuatro miembros del Servicio Exterior Mexicano, quienes charlarán sobre las facultades, estructura y procedimiento de ingreso a dicho Servicio Exterior Mexicano. A continuación, me daré a la tarea de realizar la presentación de nuestros ponentes en el orden en el que irán participando en el presente evento. En primer término, contamos con la presencia del maestro Alejandro Alday González, director general del Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El maestro Alday es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestro en estudios diplomáticos por el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Adicionalmente, cuenta con estudios en Derecho Internacional Público en la Academia de Derecho Internacional de la Haya, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la División de Educación Continua de la UNAM. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1998. Ha sido asesor jurídico en la Misión Permanente de México ante la Organización de Estados Americanos y en la Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Nueva York, donde también fue parte del equipo mexicano ante el Consejo de Seguridad en el bienio 2009-2010. En la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el maestro Alday es autor de varias publicaciones en temas de derechos humanos, terrorismo y estado de derecho en las Naciones Unidas, entre otros. Es miembro activo de la rama mexicana de la International Law Association y miembro de la International Bar Association. Asimismo, desde julio de 2019, se desempeña como director general del Instituto Matías Romero. Continuamos con el maestro Sergio Estrada Rojas, quien es director de la Academia Diplomática del Instituto Matías Romero. Él es licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey y maestro en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos por el Instituto de Estudios Internacionales y del Desarrollo de la Universidad de Ginebra en Suiza. Sus áreas de expertise son el Derecho Internacional, el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional del Patrimonio Cultural y aspectos jurídicos del desarme. Por otra parte, contamos con la presencia de la maestra Ana Teresa Saenz Hernández, quien es directora de Difusión y Comunicación Digital del Instituto Matías Romero. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, y maestra en Seguridad Nacional por el Centro de Estudios Navales de la Secretaría de Marina. Sus áreas de expertise son la comunicación digital, la diplomacia digital y pública, la ciberseguridad y la seguridad nacional. Finalmente, tenemos al licenciado Saúl Juárez Montaño, quien es director de Educación Presencial del Instituto Matías Romero. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas y licenciado en Derecho por la UNAM, con estudios de actualización en la Escuela de Extensión en Chicago y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sus áreas de expertise son los derechos humanos, el mantenimiento de la paz, desarrollo sostenible y asuntos de género. Y sin mayor preámbulo, cedemos los micrófonos a los ponentes, no sin antes extenderle nuestro sincero agradecimiento por haber aceptado el pasar esta mañana compartiendo sus conocimientos y experiencias con la comunidad CETIS aquí en Baja California. Aprovecho para recordar a todos nuestros participantes que durante el conversatorio podrán realizar preguntas, ya sea por chat, vía Zoom o en los comentarios de la página de Facebook de CETIS Universidad Campus Mexicali. Asimismo, cuando finalice este conversatorio, habrá un espacio para formular preguntas directamente a nuestros ponentes. Y sin más, cedo los micrófonos a los ponentes, iniciando con el maestro Alejandro Alday. Bienvenidos. Alejandro, no te escuchamos. ¿Se encuentra entre nosotros el maestro Alday? Lo que pasa es que no lo veo aquí. Sí, lo que pasa es que creo que le está fallando el micrófono. Creo que va a intentar conectarse para ver si ya lo podemos escuchar. Aquí estoy. Ah, perfecto. Bienvenido maestro Alday. Muchas gracias y una disculpa por aquí por la falla técnica. Lo que les quería decir, en primer lugar, Bianca, muchísimas gracias por la invitación y por el interés que tiene por parte de CETIS en Baja California de conocer un poco más sobre el Instituto Matías Romero, sobre la carrera diplomática, lo que hacemos. Estamos realmente encantados de poder interactuar con los alumnos de toda la República Mexicana. Este es un esfuerzo que estamos haciendo con mayor énfasis durante el último año. Tratar de llegar a cada esquina de este país para ofrecer la carrera diplomática a los alumnos mexicanos. Tradicionalmente hay una franja de universidades que han sido las que mayores miembros del servicio exterior han aportado a la carrera y hoy queremos realmente hacer vigente esta diversificación de todo tipo y que pasa por lo regional. Entonces, vamos a dar a conocer nuestro trabajo, nuestras oportunidades a lo largo de esta charla. Yo simplemente quería hacer esta breve introducción a nombre del Instituto y sobre todo, y lo subrayo, agradecer el interés que tienen de interactuar con nosotros. Muchas gracias y pues comenzamos con el programa conforme lo habíamos pactado dentro del Instituto con Sergio Estrada, si no me equivoco. Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación. Nos gusta mucho siempre tener contacto directo con estudiantes por muchas razones. Primero, porque claramente el Instituto con la vocación académica que tiene es nuestro público natural. Y por otra, porque vemos en ustedes el interés y nosotros nos interesa por nuestra parte también motivarlos a conocer el servicio exterior mexicano y considerarlo como un área de desarrollo profesional. Entonces, bueno, este es un medio muy natural para nosotros y ustedes son los interlocutores naturales del Instituto Matías Romero. Yo les voy a contar un poco sobre la Academia Diplomática, que es muy importante mencionar, que normalmente se asocia al Instituto Matías Romero como si fuera el equivalente a la Academia Diplomática, como si son lo mismo, el Instituto Matías Romero coma la Academia Diplomática de México. Es una de las funciones del Instituto Matías Romero, pero no es la única. Entonces, la Academia Diplomática es un área dentro del Instituto Matías Romero y tal vez hasta ahora la más visible o con la que más se identifica. Pero junto con el Museo de la Cancillería y el Centro de Investigación Internacional, son los tres pilares que componen al Instituto Matías Romero. O sea, es más que la Academia, pero bueno, la Academia es, por supuesto, naturalmente, una de las áreas fundamentales junto con las otras dos que ya mencioné. ¿Qué hace la Academia Diplomática? Pues estamos a cargo de la formación y de la capacitación del Servicio Exterior Mexicano. ¿Por qué? El Servicio Exterior Mexicano es el servicio profesional de carrera más antiguo en México. Es uno de los, es el primer servicio profesional de carrera que se estableció y como un servicio de carrera, ¿qué quiere decir que es un servicio de carrera? Que tiene etapas de ingreso y tiene un proceso ya marcado de desarrollo profesional para quienes forman parte de él. Quienes forman parte del Servicio Exterior Mexicano son parte de un servicio permanente y tienen, de alguna manera, ya delineado cuál es la trayectoria profesional que deben de seguir, cuáles son los escalones y los pasos que van a ir desarrollándolo a lo largo de su carrera. El Instituto Matías Romero fue creado para acompañar a estos funcionarios en toda esta carrera que van a tener el tiempo que duren en el servicio, brindándoles las herramientas académicas para su desarrollo profesional, para su desarrollo intelectual, para su desarrollo académico, para el mejor desempeño de sus funciones. Entonces, ¿en qué participamos? Tal vez la parte más conocida para ustedes los estudiantes es en los concursos de ingreso. Cuando hay un concurso de ingreso al Servicio Exterior Mexicano, que seguramente va a haber algunas preguntas en ese sentido de los concursos de ingreso, pero cuando hay un concurso de ingreso, el Instituto Matías Romero acompaña a otras áreas de la Cancillería en las tareas académicas que implican el concurso. ¿Qué es esto? Los exámenes de ingreso y los cursos que toman los funcionarios una vez que pasan las primeras etapas del proceso de ingreso al Servicio Exterior Mexicano. Cuando se busca nuevos funcionarios para el Servicio Exterior Mexicano, buscamos que como requisitos mínimos para la rama diplomático consular ya tengan una licenciatura terminada. Es decir, que ya tienen ciertos conocimientos profesionales, cierta competencia desarrollada. Entonces, el Instituto se enfoca a través de la academia diplomática en afinar, en ajustar, en precisar la clase de información o la clase de conocimientos y de habilidades que requieren ya para el ejercicio específico de la carrera diplomática o del área técnico-administrativa, dependiendo de las ramas a las que se aplique. El Instituto se enfoca en darles las herramientas específicas que requiere esta carrera, asumiendo que de su formación profesional, de la experiencia previa que tienen, ya tienen un nivel mínimo de conocimientos, de experiencias y de habilidades que necesitamos para poder iniciar en esta larga carrera profesional. Otra etapa en la que apoyamos nosotros a las áreas de la Cancillería es en el proceso de ascenso. Una vez que ya son miembros del Servicio Exterior Mexicano, el desarrollo de su carrera dependerá de evaluaciones constantes, de cumplir ciertos requisitos para poder ir escalando dentro de la carrera del Servicio Exterior Mexicano. En cada una de estas etapas, el Instituto Matías Romero, a través de la Academia Diplomática, colabora con las otras áreas de la Cancillería para las evaluaciones de los funcionarios y para ayudarlas a tener los mejores elementos para decidir quiénes cumplen con los requisitos para seguir avanzando en su carrera en el Servicio Exterior. La otra parte que es permanente, que a lo mejor no es tan visible, porque hasta ahora se centra un poco nada más en funcionarios públicos, principalmente del Servicio Exterior, pero en general funcionarios, es la parte de la capacitación y la formación continua. El Instituto de la Academia Diplomática, constantemente estamos generando cursos en modalidad presencial o en línea, claro, como se podrán imaginar, los últimos meses han sido primordialmente en línea, cursos para desarrollar competencias de nuestros funcionarios, por ejemplo, en materia consular, en materia diplomática, historia y cultura de México, en idiomas, que es muy importante para la formación de un diplomático, el desarrollo continuo en idiomas, en cuestiones tal vez más administrativas, documentación consular, en general, todo lo que identificamos que van a requerir los funcionarios a lo largo de su carrera, porque tal vez no lo saben, pero a lo largo de la carrera de un funcionario del Servicio Exterior Mexicano, pasan por diferentes funciones y adscripciones. Aunque ellos tengan una formación de origen, por ejemplo, jurídica, como es el caso de ustedes, en Derecho o de Relaciones Internacionales, y más experiencia en el tema Derecho Internacional, a lo largo de su carrera se va a requerir tal vez que realicen labores consulares. Necesitamos nosotros como instituto proveerles las herramientas académicas para que puedan desempeñar este trabajo de la mejor manera. Entonces, nosotros nos encargamos de que independientemente de la excelente formación que puedan traer de origen y que les ha dado la experiencia, nosotros procuramos mantener ahí una serie de herramientas académicas que les permitan continuar desarrollando sus habilidades y cumplir con lo que requiera el servicio de ellos. Entonces, esto es lo que hacemos en la Academia Diplomática, la etapa de ingreso, la etapa de ascenso y la formación y la capacitación continua. Además de los funcionarios del servicio exterior, como el Instituto Matías Romero está enfocado en el estudio de la política exterior de México y las relaciones internacionales, también apoyamos a otras dependencias, a otros funcionarios de la secretaría que no son miembros del servicio exterior, pero a otras dependencias o a otros poderes estatales o federales en el desarrollo de habilidades relacionadas con estas áreas, con política exterior y relaciones internacionales. Entonces, también ocasionalmente, con mucha frecuencia, tenemos la participación de funcionarios de diferentes órganos, dependencias, en niveles de gobierno, con nosotros para desarrollar algunos tipos de habilidades que están relacionados con nuestra área de enfoque. Yo lo cierro aquí, sobre todo para dejar más tiempo para tener un diálogo con ustedes y preguntas, y le doy entonces la palabra a quien sigue en la presentación, que sería Tere. Gracias, Sergio. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes y platicarles un poquito de lo que hacemos en el Instituto Matías Romero, y ojalá para que después puedan ustedes seguir consultando más nuestras actividades. Como bien decía Sergio, una de las actividades que tiene, o áreas principales que tiene el Instituto, es la Academia Diplomática, y otras dos principales que tiene el Instituto, es el nuevo Centro de Investigación Internacional, que se acaba de crear oficialmente este año, a mediados de este año, ya tenemos un año trabajando en su creación, y también tenemos la parte que le llamamos nosotros vinculación y difusión. Estas dos áreas a veces es un poquito, para ustedes, más accesible, porque pueden tener acceso a todo lo que se hace, tanto en el Centro de Investigación, en la mayoría de las actividades, también como la parte de vinculación y difusión. Entonces, yo les voy a platicar muy brevemente de estos dos pilares que les llamamos nosotros, y también les vamos a ir compartiendo por el chat algunas ligas para que puedan después encontrar más descripción de cada una de estas actividades. Primero, el Centro de Investigación Internacional tiene como objetivo promover los mecanismos de reflexión y análisis vinculados a lo que es la política internacional y la política exterior. Y dentro de estas actividades, destacan algunas que les quiero platicar, que son notas de análisis, que son notas que realizamos con un breve análisis sobre algún tema de política internacional o política exterior. Algunos últimos que hemos realizado son sobre el Consejo de Seguridad, el impacto que está teniendo la pandemia en las relaciones internacionales, temas de ciberseguridad, diplomacia pública, específicamente la herramienta de Twitter, cómo se está utilizando ahorita en la diplomacia digital, que le llamamos. También tenemos analizador del G20, la Política Exterior Feminista de México, que se acaba de anunciar, entre otros. Estos documentos son totalmente accesibles para ustedes, son gratis y los tenemos de manera digital y también impresos, y están en nuestra página de internet. También tenemos lo que son las mesas de reflexión, que las mesas de reflexión son un espacio cerrado de diálogo informal con expertos y académicos sobre ciertos temas que nos interesan para definir un poco la política exterior mexicana o algún otro tema de interés para la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estos, como les digo, son a puerta cerrada y es un poco para fomentar el diálogo con expertos y funcionarios sobre temas muy puntuales, como por ejemplo han sido la política exterior migratoria, que México anunció, un poco la participación de México en el Consejo de Seguridad, ahora que como miembro no permanente, entre otros. También tenemos los cuadernos CI, les llamamos, que son documentos académicos especializados en el que se coordinan en el centro y se elaboran con expertos o académicos y también con diplomáticos sobre algún tema en particular. De igual forma, estos son accesibles para todos ustedes. El último que tuvimos, bueno, el primero, es la relación es México-Vietnam y este fue un cuaderno diplomático, le llamamos nosotros, y próximamente vamos a lanzar otros dos diplomáticos y uno académico sobre el estado de bienestar con los países nórdicos. Entonces, también estos, todos estos los pueden consultar en nuestra página de internet y los anunciamos todo el tiempo a través de redes sociales. También tenemos lo que son proyectos, el centro de investigación tiene como objetivo también tener mayor vinculación con las universidades y entonces desarrollamos proyectos muy puntuales con algunas universidades como seminarios o ciclos de conferencias. Ahorita tenemos uno en particular que es el del Colegio de México, que fue un ciclo de conferencias sobre publicaciones de migración para un poco analizar y reflexionar lo que se está haciendo en la academia y lo que se hace en la política pública, en la política exterior sobre ese tema, ¿no? Y entonces presentamos libros en los que se habla sobre la temática de migración y fomentamos la participación y el debate también entre estudiantes y académicos y funcionarios. Próximamente tendremos otra con la Universidad Iberoamericana, que les vamos a anunciar muy pronto. Entonces, también todo esto es libre acceso, todo lo pueden consultar ahora más porque la mayoría de los eventos los tenemos de manera digital, entonces todos los pueden tener acceso a ustedes. También próximamente, esperamos esta semana, podamos anunciar un blog académico que le llamamos Coordenada CI. Este blog tiene, es un espacio que queremos ofrecer a estudiantes como ustedes, académicos y expertos para publicar sobre temas de interés sobre política exterior, diplomacia, relaciones internacionales, política internacional. Va a haber ciertos lineamientos para que puedan ustedes mandar ensayos que puedan publicarse en este blog digital y el interés es justo tener un espacio de encuentro sobre diferentes debates y puntos de vista de todo el público sobre estos temas. Entonces, próximamente, con mucho gusto le podemos enseñar también a la maestra Bianca la información para que puedan participar en este blog si les interesa. Pasando un poco, y para no tardarme mucho, en el tema de difusión y vinculación, tenemos una parte muy importante, es la vinculación que tenemos con otras academias diplomáticas. Y con estas academias diplomáticas de todo el mundo, llegamos a tener diferente vinculación. Principalmente ofrecemos cursos nosotros a diplomáticos extranjeros sobre la política exterior mexicana. Vienen aquí, bueno, podemos hacer la versión virtual ahora, pero generalmente vienen al instituto, les damos este curso de alrededor de dos semanas, para que conozcan mejor la cultura y la política exterior y los intereses de México. Otro curso que también damos es el de diplomáticos, para diplomáticos extranjeros, y es sobre el idioma español. Y también hacemos intercambios de publicaciones, realizamos a veces conversatorios con ellos, que también ahora van a ser de manera digital. Y un poco es incentivar esta relación con otras academias diplomáticas, pero también lo estamos haciendo con otros centros de pensamiento y ThinkPanks, ahora también con nuestro centro de investigación internacional. En la parte de difusión o de las actividades que hacemos generalmente para todo público, que todo público tiene acceso, tenemos una que es el programa de radio o el podcast. Ahora lo tenemos totalmente digital en Spotify y SoundCloud. es un programa de radio que es media hora de análisis sobre algún tema de actualidad internacional. Generalmente tenemos a expertos, mismos funcionarios, subsecretarios, que llegan y nos platican brevemente, bueno, media hora, un poco el análisis o punto de vista que tengan sobre algún tema. Y esto les puede ayudar mucho a aquellos que tienen interés de participar en el concurso de ingreso, esto les permite, este programa les permite estar actualizados sobre todos los temas relevantes para la política exterior y que aparte son de interés para la Secretaría de Relaciones Exteriores. También tenemos ahí en el podcast, acabamos de iniciar lo que son las cápsulas de parámetro internacional, que son una guía muy rápida de 5 a 8 minutos sobre un tema muy puntual de la aconteceria internacional. También los invitamos a las que los consulten. Y por último también tenemos ahí en las notas de análisis, las audionotas que les llamamos nosotros, sobre las notas de análisis que hacemos en el Centro de Investigación Internacional, también tenemos la opción en que se puedan consultar totalmente en audio. Es decir, si ustedes por algo tienen el tiempo de leer o tienen alguna dificultad para hacerlo, estas notas de análisis, audionotas de análisis, tienen todo el contenido de cada una de las notas en audio y realmente son como 40 minutos más o menos lo que dura. Aparte de eso, también tenemos obviamente este tipo de colaboraciones, visitas académicas con ustedes, estudiantes, para platicarles justo lo que hacemos en el Instituto y en el Centro, también en el Museo de la Cancillería, y platicarles obviamente mucho interés que tienen sobre el proceso de ingreso al Servicio Exterior Mexicano. También tenemos lo que son diferentes publicaciones, aparte de las que les mencioné al principio con el Centro, y la más importante o la más conocida es la Revista Mexicana de Política Exterior, que esta revista está también totalmente digitalizada, de acceso libre para todo mundo, y ahorita tenemos 117 números, 118 números ya, que pueden consultarlas, y son temas muy diversos, pero todos van enfocados a temas internacionales y de interés para la Política Exterior Mexicana, que también es un muy buen tip para que puedan consultar esos artículos para prepararse para entrar al Servicio Exterior Mexicano. Por último, también tenemos lo que son los eventos, conferencias, seminarios, que ahorita todos están haciendo de manera virtual, entonces el día de hoy justo tenemos uno que los invitamos a ver, que es sobre la Política Exterior Feminista de México, a las cuatro y media de la tarde, y estos eventos, conferencias, es justo brindar un espacio para que académicos y estudiantes puedan tener acceso a este tipo de reflexiones y análisis sobre diversos temas internacionales. También, muy brevemente, tenemos el Museo de Cancillería, que ese museo fue inaugurado en 2011, y sirve un poco como escenario para presentar obra de artistas internacionales o hacer eventos, por ejemplo, en colaboración con embajadas. Por ejemplo, vamos a tener próximamente, en la celebración del 75 aniversario de Suiza y México, vamos a tener una exposición que esperemos ya pueda estar abierta al público para que la gente vaya y lo vea. De todas formas, hay también recorridos virtuales y demás. Entonces, todas estas actividades se las compartimos para que las puedan ustedes ver con tiempo y en lo que les interesa lo puedan consultar. Esa sería mi parte y yo le daría ahora la palabra al maestro Alday. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere, por tu participación. Por ahí viene el chat que alguien preguntaba el nombre del podcast. El podcast se llama Las Relaciones Internacionales de México. A ver, me gustaría tratar con ustedes algunos temas relacionados con lo que hace el Servicio Exterior Mexicano, bajo qué marco jurídico, cuál es su estructura. Entonces, comenzaría diciendo que la función principal del Servicio Exterior Mexicano es la representación del Estado mexicano del país en el exterior. Y para ello tenemos dos objetivos principales. El primero es defender los intereses de México en el exterior a través de la representación, promover también estos intereses y defender los intereses de los mexicanos que se encuentran en el exterior. Estas son, digamos, dos funciones principales del Servicio Exterior Mexicano que después se van desdoblando en la promoción de México en materia económica, por ejemplo, la promoción de México en lo cultural, la promoción de México en lo turístico, para presentar e incorporar a nuestro país dentro de la actividad internacional. Obviamente participamos también en la política internacional en los distintos foros multilaterales en los que tenemos un espacio como miembros para diseñar estrategias de todo tipo para desplegar la cooperación internacional, para fomentar el derecho internacional. Ustedes que son abogados, un poco más adelante hablaré del tema del derecho internacional para dar cumplimiento a los acuerdos que hay a nivel global para mitigar los efectos de temas como el cambio climático, las pandemias, ahora tan presente este año. Y sobre todo, poder ser un actor que contribuye con las causas internacionales. Entonces, México tiene siempre como uno de sus principales objetivos de política exterior el contribuir en los foros multilaterales para resolver los grandes temas globales a nivel internacional. ¿Cómo, bajo qué facultades funciona el Servicio Exterior Mexicano? Bueno, ustedes saben, como abogados, que la Constitución Mexicana prevé en el artículo 89 todo lo relacionado con la política exterior. Le corresponde al presidente de la República dirigir la política exterior de México y, digamos, los lineamientos principales a partir de los cuales se dirige esta política exterior pues establecen la fracción décima del artículo 89 de la Constitución, los famosos principios en materia de política exterior, que son aquellos que guían toda la actuación internacional de México. y ahí ustedes encontrarán el principio del respeto a la igualdad jurídica de los estados, el principio de no intervención, el principio al respeto al derecho internacional, la promoción y protección de los derechos humanos, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto al principio a la autodeterminación de los foros. Todos aquellos principios que fueron o que están incorporados en la Carta de las Naciones Unidas y algunos de ellos, sobre todo el principio de no intervención, por ejemplo, es una de las aportaciones principales de México a toda esta arquitectura internacional. Todos estos principios hoy están contenidos en nuestra Constitución. Entonces, tenemos la obligación como Servicio Exterior Mexicano de guiar, de llevar adelante esas funciones que mencioné anteriormente bajo estos principios rectores de la política exterior mexicana. Hay a lo largo del tiempo una serie de interpretaciones. Si nada más tenemos que ajustarnos, así como hay camisa de fuerza a los principios, o hay un espacio para interpretarlos. Bueno, ahí desde la doctrina ha habido distintas interpretaciones. Lo cierto es que hoy en día estos principios no pueden separarse de intereses que tiene nuestro país en relación con su acción a nivel internacional. Entonces, pues se cumplen, pero también en busca de un objetivo a favor de los intereses nacionales, desde luego. La estructura del Servicio Exterior Mexicano. El Servicio Exterior Mexicano se estructura con base en una ley en dos ramas, la rama diplomático y consular y la rama técnico-administrativa. La rama diplomática consular, que asumo que es la que más les interesa a ustedes, pues es este cuerpo de funcionarios permanentes del Estado mexicano que va a llevar a cabo esas funciones de representar a México y de promover los intereses de México y cuidar que se respeten los derechos de los mexicanos en las embajadas y en los consulados que tiene nuestro país en el mundo, además de las oficinas en los organismos multilaterales. Entonces, la estructura que marca la ley del Servicio Exterior, una vez que se ingresa, en el siguiente módulo, Saúl les compartirá cómo es el proceso de ingreso, pero una vez que ya se ingresa, se va ascendiendo en cada uno de los rangos por oposiciones, por un sistema de oposición previsto en la ley que requiere capacitación permanente, está basado en méritos, está basado en la evaluación que hacen los jefes, los titulares de cada uno de los miembros del Servicio Exterior sobre su desempeño y así se integra una evaluación que después se contrasta con una serie de pruebas, tanto escritas como orales, para un sistema en el que interviene un jurado, en el que interviene la parte administrativa que lleva a cabo esa evaluación documental, pues determina cuándo uno puede ser promovido al siguiente rango. Los rangos del Servicio Exterior Mexicano son el agregado diplomático, el tercer secretario, segundo secretario, primer secretario y después se pasa a otro nivel de responsabilidad en el que se incluye consejero, ministro y embajador. Esos son, digamos, los rangos dentro del Servicio Exterior Mexicano. Es una carrera apasionante que a cualquier persona que lo esté considerando, pues se la vamos a recomendar mucho porque ofrece un desarrollo profesional muy interesante en los distintos espacios en los que México desempeña un papel. Tenemos los consulados de México, por ejemplo, rama consular, diplomático consular, que son los encargados de llevar a cabo toda la representación del Estado mexicano en algunas ciudades, tanto, bueno, principalmente en los Estados Unidos tenemos ahí 50 consulados, pero en otros lugares del mundo donde hay asentamientos de mexicanos o intereses mexicanos, hay necesidad de instalar un consulado para vigilar que se cumplan todos sus derechos. Los consulados hoy en día se han convertido en, pues, en un punto de apoyo fundamental para los mexicanos en los Estados Unidos para cuestiones de asesoría sobre sus derechos, sobre documentación, para llevar a cabo actos jurídicos en México. Se han abierto una categoría desde hace algunos años que se llaman ventanillas para los migrantes, que son ventanillas que incluyen asesoría en materia de salud, principalmente vacunas para los niños, salud sexual y reproductiva, los derechos sexuales y reproductivos. Se proporciona mucha información a la comunidad. Ahora, con la pandemia, vaya que se han utilizado las ventanillas de salud para que, pues, toda la comunidad pueda tener la atención necesaria por parte de su gobierno sobre este tipo de demandas en materia de salud. Ayer se ha dado un dato sobre los más de 380 mil personas que se han atendido en las ventanillas de salud en los Estados Unidos, en los consulados de manera virtual, por parte de México, y algunos más, más de 85 mil de manera presencial. Entonces, esta es una ventanilla. La otra son ventanillas de asesoría financiera. Cómo hacer el mejor uso de los recursos que van generando los migrantes en los Estados Unidos para enviarlos a México, para invertir de una manera, pues, que no se vaya nada más en gasto corriente. Hay asesorías sobre educación, hay asesorías... En fin, el consulado abre una amplia gama de asesorías a través de las ventanillas para que la comunidad mexicana se sienta orientada sobre los distintos aspectos que he mencionado. También el consulado, pues, está encargado de manera permanente de vigilar la situación de los derechos humanos de las personas que están enfrentando algún proceso adverso, ya sea detenidos, ya sea sentenciados o, como se ha vivido en los últimos años en Estados Unidos, frente a un ambiente muy hostil de, pues, en algunos casos hasta de persecución, en otros de entornos muy adversos por cuestiones de discriminación, por ser mexicanos o de origen mexicano, por hablar español, etcétera. Y esto demanda una gran labor por parte de los consulados mexicanos. También los consulados llevan a cabo una labor de comunicación con distintos actores dentro del área en la que tienen jurisdicción para beneficio de las comunidades mexicanas, para promover al país en lo turístico, en lo económico, a través del trabajo con las autoridades locales, con las empresas, con los distintos colectivos del país, con la academia, en fin, cubren una labor también de promoción integral de México. De ahí que son oficinas que han cobrado una enorme, enorme importancia en los últimos años en México. Y las embajadas, que ustedes se imaginarán, llevan a cabo esta misma representación, pero a nivel nacional en otros países para llevar a cabo los contactos diplomáticos que se requieren con el país en turno para promover a nuestro país desde sus distintas fortalezas como la económica, la cultural, la turística, la agroalimentaria. En algunos casos también este ha sido un camino muy exitoso para nuestro país, pero principalmente es una representación integral del Estado mexicano, no es una representación exclusiva de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nosotros, como miembros del Servicio Exterior Mexicano, cuando estamos cumpliendo una función en el exterior, representamos a todo el Estado mexicano. Entonces, pues es una gran responsabilidad, pero es una gran oportunidad también para incidir en la imagen de México, para compartir las fortalezas que tiene nuestro país, para poder llevar a cabo diálogos en materia cultural con otras culturas en las que están las embajadas, para promover a nuestros deportistas, para promover a nuestros artistas, para llevar a cabo misiones económicas, comerciales. No olvidemos que México es un país que está absolutamente conectado con el mundo, con una serie de tratados en materia de libre comercio, y eso ya de suyo le permite tener una interacción gigantesca con gran parte de socios a nivel internacional. Y por último mencionaría la parte de los organismos multilaterales, pues donde somos parte de los distintos esquemas en los que se diseña la arquitectura para atender los grandes temas globales. Y ahí voy al tema del derecho internacional para ustedes que son abogados. Todos los esquemas o toda la arquitectura internacional para atender problemas, pues pasa por los tratados internacionales en su gran mayoría. Hay algunos temas que se llevan a cabo de otra forma, pero casi todos los grandes temas tienen una base en tratados internacionales. Y ahí hay un espacio importantísimo para los abogados mexicanos de tener un desarrollo profesional dentro del servicio exterior mexicano. En la parte consular también, como lo mencioné, hay una tarea permanente de defensa de los intereses de los mexicanos en el exterior. En lo multilateral, además, hay una parte de construcción jurídica de los distintos regímenes que permiten atender, pues de la mejor manera posible, los temas que cada organismo internacional tiene bajo su responsabilidad. Están las Naciones Unidas, están en sus distintas oficinas. Por ejemplo, en Nueva York se ve gran parte de la parte política de la organización, la parte de cooperación internacional. En Nairobi, en Kenia, se ve todo lo relacionado con el medio ambiente, el cambio climático. En Viena se ven los temas de droga y delito, todos los esquemas para colaborar a nivel internacional con, y fomentar regímenes de control, por ejemplo, de armas, o regímenes de control para establecer estándares en materia de ciberseguridad. En Ginebra se lleva a cabo la promoción del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario. En fin, hay una amplia gama de actividades, pues que no nos permiten estos cortos minutos compartir a detalle con ustedes, simplemente los menciono, para los abogados. En la OEA, por ejemplo, el organismo regional americano, pues también se llevan a cabo enormes esfuerzos de codificación del derecho interamericano. Se tiene el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con el cual México participa prácticamente todos los días. Está el Comité Jurídico Interamericano, que también genera una serie de estándares para la región de aplicación en derecho internacional privado y en derecho internacional público. Y así, todos los organismos en los que participamos ofrecen a los abogados una amplia gama de participación sobre distintos temas. Yo creo que podríamos hablar dos horas de lo que puede hacer un abogado mexicano dentro del Servicio Exterior Mexicano. Simplemente les resalto esta gran oportunidad que hay para llevar a cabo el trabajo jurídico dentro del Servicio Exterior. Además, en un país, y esto lo digo sin ningún tipo de restricción, es un país ampliamente reconocido a nivel internacional por su papel en el derecho internacional, por su promoción del derecho internacional. Entonces, es una carrera a la que les invito a que volteen, porque hay un gran espacio para el desarrollo profesional como abogados internacionalistas entre el Servicio Exterior Mexicano. Pero por lo demás, yo diría que es una estructura sumamente amplia como para que los jóvenes mexicanos puedan voltear a llevar a cabo una carrera profesional. El Servicio Exterior es el servicio civil de carrera más antiguo de México. Está casi aparejado a la creación de la Secretaría, que está a su vez aparejada a la vida independiente de México como una de las primeras instituciones de nuestro país. Entonces, tiene una gran tradición el Servicio Exterior Mexicano. No ha sido ajeno a una serie de reformas en varios ciclos. En los últimos años, pues sí, el Servicio Exterior se ha modernizado. La última reforma fue a su ley, fue en el 2017, en donde ya se incluyen cuestiones como igualdad de género para las parejas que tienen que salir como diplomáticos. Ya no se ve nada más desde el punto de vista del hombre y la mujer que lo tiene que seguir, sino que ahora las condiciones se han tratado de equilibrar. Hay igualdad de derechos para todas las personas, y con eso quiero decir todas las personas al mismo nivel. Entonces, esto es un gran avance del Servicio Exterior. Como ustedes se podrán imaginar, veníamos de un esquema muy tradicional en el que la participación de las diplomáticas siempre cuesta arriba. Hoy no quiero decir que todo sea miel sobre hojuelas, pero hay una gran inversión política en la equidad de género y en la igualdad de derechos, y creo que está muy bien anclada. Y esto, desde luego, en los próximos años será una realidad. Y me refiero, no digo a los próximos años así al infinito, sino en los próximos dos o tres años que se ha lanzado ya una política exterior feminista, tiene que tocar la ley del servicio exterior, tiene que tocar la realidad y la práctica de los funcionarios mexicanos y de las funcionarias para poder garantizar condiciones de absoluta igualdad para todos. Yo creo que eso es, digamos, el mayor logro de la última reforma y de la manera como la presente administración está impulsando este tema dentro del Servicio Exterior. Con mucho gusto, si tienen preguntas en la parte dedicada para ello, podemos andar en algunos de los temas que he mencionado. Yo por lo pronto dejaría aquí mi exposición. Les agradezco mucho su atención y les cedo la palabra a Saúl Juárez, quien les va a hablar sobre el proceso de ingreso al Servicio Exterior Mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias. En efecto, como menciona nuestro director general, yo les voy a hablar sobre el ingreso, el procedimiento de ingreso. Debemos destacar que como servicio civil está nuestra labor, nuestro ingreso, nuestro ascenso, todos los procesos del servicio exterior están regulados por un sólido marco jurídico que consta de la ley del Servicio Exterior y el reglamento. Conforme, bueno, además de muchas otras circulares y acuerdos. Este marco jurídico nos marca específicamente qué es lo que se busca de un potencial miembro del Servicio Exterior Mexicano. Para el ingreso, es importante aclarar que se hace una convocatoria a un concurso público, como lo marca la ley. Esta convocatoria obviamente se publica en el Diario Oficial de la Federación. Y en cada convocatoria es importante destacarles que tiene sus propias características y particularidades porque cada concurso es diferente. Pero como lo mencionaba Alejandro, existen dos ramas y cada concurso normalmente prevé el ingreso a ambas ramas. La diplomática o consular, que es posible que sea quizá de mayor interés, y la rama técnico-administrativa. Para ambas ramas se realiza una convocatoria pública que delimita las etapas. Normalmente son procesos que llevan más de seis meses, pero que se dividen en etapas eliminatorias. Este concurso debe de contar con los siguientes elementos, que son un examen de cultura general. En el caso de la rama diplomática o consular, este examen normalmente va enfocado a las relaciones internacionales. Además, un examen de español, un examen para comprobar el dominio de un idioma, generalmente de los seis idiomas de las Naciones Unidas, aunque se han previsto otros, como en algunos casos el japonés y el alemán, aunque otro. La elaboración de un ensayo sobre un tema de política exterior, un tema de actualidad. Entrevistas, además de entrevistas con un panel conformado normalmente por funcionarios de la Secretaría y por miembros del Servicio Exterior Mexicano, así como personal de recursos humanos de la Secretaría. Y además de esas entrevistas, exámenes médicos y psicológicos. Estas pruebas se organizan en las primeras dos etapas, en el orden en el que se las mencioné. La tercera etapa consta de un curso especializado con nosotros en el Instituto Matías Romero, que es el que se imparte en el Instituto. Y este curso tiene una duración máxima de seis meses. En el curso se busca, obviamente, pues, impartir los fundamentos de la política exterior y, obviamente, todos los temas de la Secretaría, así como múltiples actividades. Ya les podemos expandir un poco más la información sobre este curso, pero se quedan seis meses en el Matías Romero y, posteriormente, el último requisito es de esta tercera etapa eliminatoria, son el periodo de experiencia práctica en la Secretaría, en la Cancillería, que, igualmente, puede durar hasta seis meses. Este periodo de experiencia práctica es una práctica profesional y cada una de las personas que hayan aprobado estas etapas son sometidas a la comisión de personal para su ingreso al servicio exterior una vez terminadas todas estas etapas. Les quisiera dar más información sobre cada uno de estos pasos. El examen de Cultura General, normalmente, adelantándome un poco las preguntas, siempre la pregunta es como, bueno, ¿de qué consta el examen? ¿De qué constan estas pruebas? Va orientado a las relaciones internacionales. Hay una bibliografía, al publicarse la convocatoria, se publican también guías de estudio. De hecho, están disponibles también las guías de estudio o están disponibles en la página las convocatorias de los concursos anteriores, se las podemos compartir, pero generalmente van orientados a Historia de México, Historia Universal, Derecho Internacional, como lo mencionaba Alejandro, Derecho Internacional, así como también fundamentos de Derecho Administrativo para el caso de ustedes que son abogados y posteriormente el examen de Cultura General se ve complementado con los exámenes que les mencionaba, uno de español, para el cual, pues no existe una guía, pero que aplica en universidades de prestigio, se desarrollan con universidades de prestigio aquí en México. El Matías también, nosotros participamos en su supervisión y son pruebas de idioma de examen español que generalmente es de comprensión lectora en un nivel más avanzado y posteriormente el examen de inglés que igualmente son niveles intermedios avanzados en cuanto a comprensión de lectura y un examen de traducción a nivel de traducción, que es nivel básico, de básico intermedio de los idiomas que les mencionaba, que son los seis de Naciones Unidas, es decir, francés, es decir, francés, chino, ruso, o árabe. No obstante, también a veces se decide abrir, como les mencionaba, japonés o alemán, o alguna de las otras lenguas que decida la Comisión de Personal en esa convocatoria en particular, pero por lo general, el más común, pues es el francés, ¿no? O sea, que aparte es una de las lenguas de la diplomacia por excelencia e históricamente, pues es la lengua de la diplomacia, entonces el francés es uno de los más frecuentes. Posteriormente, la elaboración del ensayo que les mencioné, generalmente se trata de hacer una compilación, un listado de preguntas que se deben de resolver respecto a 10 o 15 temas de política exterior que actualmente se ven en la Cancillería y que actualmente tiene relevancia para México. Entonces, estos ensayos normalmente se tienen que, más que citar una extensa cantidad de fuentes y de bibliografía, se trata de conectar procesos de política exterior dentro de un ensayo en el cual se elabora en tiempo real y normalmente se elabora en presencial y se da un tiempo límite para redactarlo en vivo, se imprime y se entrega. Este obviamente se revisa por un panel que puede o no ser el panel de la siguiente prueba que es lo que les mencionaba de las entrevistas. Normalmente, estos panelistas revisan el ensayo, pero además también evalúan como panel a través de preguntas pues la experiencia del candidato, el perfil, los intereses y los conocimientos teóricos y los conocimientos también profesionales que tenga el candidato. este panel como les decía se integra por miembros del servicio exterior por lo general embajadores, un miembro del servicio exterior en un activo y como les mencionaba personal de la secretaría en cuanto a recursos humanos. Entonces, esta entrevista se realiza físicamente en la Ciudad de México. Además de esto pues están los exámenes médicos y psicológicos que forman parte ya de la segunda etapa que también se realiza con expertos en el tema y con instituciones como se ha realizado en ocasiones con la UNAM y finalmente llegamos nuevamente a la tercera etapa que les mencioné que es el curso especializado. Todo esto al final concluye con el periodo de experiencia práctica y con el ingreso a, con la determinación del ingreso una vez que se hayan completado estas etapas y la adscripción en el exterior. Existen casos en los cuales después de estas etapas la adscripción es aquí en México también es posible pero la primera adscripción implica el nombramiento como agregado diplomático que es el primer rango es el primer rango de los que mencionaba Alejandro y posteriormente empiezan los ascensos hacia el resto de los rangos como tercer secretario segundo secretario primer secretario hasta embajador pero el primer rango con el que se nos adscribe es con el de agregado diplomático les quería mencionar que durante los cursos que son parte de la tercera etapa y durante el periodo de experiencia práctica existe el estatus que tienen los candidatos es de becarios a través normalmente de un estipendio que se les provee mientras se encuentran en el Matías Romero durante la duración del curso que como mencionamos hace seis meses y también en el periodo de experiencia práctica ya una vez que se concluye esto y se recibe el nombramiento de agregado diplomático ya no se consideran becarios sino que ya se consideran miembros de servicio exterior y entonces esperan el trámite de ascripción ya sea aquí en México o en el exterior es importante también mencionarles que en preparación a una convocatoria o como preparación a este proceso muchas veces la pregunta obligada es como que ¿cómo se puede preparar cada quien? es importante que desde este momento quien tenga quien tenga interés quienes tengan interés pues sepan que la preparación no se trata nada más de contestar la guía no se trata únicamente de tener un cuestionario que hay que llenar sino que la preparación además de leer la bibliografía que viene en las guías y en las convocatorias se trata de ir conociendo procesos de política exterior a través de seguir seguir la labor de la secretaría seguir la labor de las embajadas de los consulados de las misiones y además tener una formación universitaria sólida es decir ir orientando nuestra carrera ir orientando nuestro estudio a procesos de política exterior desde que estamos en la carrera puesto que muchas veces la la evaluación que se realiza no necesariamente es un solo no ver esa únicamente sobre el contenido de la guía sino que es una evaluación mucho más amplia que en la medida en la que nosotros como universitarios ustedes como estudiantes la vayan teniendo desde ahorita la recomendación sería ir poniendo mucha atención en estos procesos ver guías anteriores antes de llegar al concurso puesto que esto nos va a dar como una preparación más sólida este a grandes rasgos ese sería el proceso de ingreso si hay alguna duda yo creo que podemos irla teniendo en el diálogo que tengamos para ir juntando las preguntas yo dejaría como que aquí la pone mi intervención y pues no sé si podríamos pasar para abrir preguntas muchísimas muchísimas gracias saúl se abre la etapa de preguntas no más como comentario para nuestros miembros del conversatorio nuestra audiencia nuestra audiencia está integrada tanto por estudiantes de negocios internacionales como de derecho como directivos tenemos un variado una variada audiencia entre nosotros entonces por ahí la primer pregunta que nos hacen nos dicen que si existe un límite de edad para participar en la convocatoria anteriormente existía un requisito actualmente no marcaba la ley hasta 30 hasta 35 años actualmente ya no existe este límite no hay ya límite de edad podemos participar de cualquier forma hay una razón histórica por la cual la carrera se pensaba que para ingresar y cumplir con todos los rangos pues uno tenía que empezar a cierta edad actualmente ya no existe ese requisito ¿cuáles son las labores que tiene un becario a grandes rasgos antes de obtener su primer rango? Bueno como les mencionaba un becario está todavía como parte del concurso en la última etapa entonces las obligaciones es tanto en el Matías Romero en el curso con nosotros es cumplir con todas las obligaciones académicas que esto implica que es participar la asistencia la participación en todas las actividades la entrega de todos los documentos ensayos todo lo que se pida aprobar el curso y la otra pues es en el periodo de experiencia práctica pues es acatar las instrucciones y cumplir con las instrucciones que termine el área responsable de ese becario en la secretaría esas digamos que serían las labores perfecto dice cuántos aspirantes ingresan al servicio exterior mexicano una vez terminadas todas estas etapas de los que entran a la convocatoria la pregunta sería cuántos ingresan a las primeras etapas de la convocatoria y de esa cantidad cuántos realmente este pues ingresan al servicio exterior mexicano a ver Bianca yo quisiera responder esto porque es variable normalmente hay una hay una hay un universo como de dos mil quinientas personas que se inscriben a los concursos de ingreso al servicio exterior mexicano en todo el país después de cada una de las etapas que ya nos ha descrito Saúl al final quedan entre en promedio unos entre 25 y 60 personas ¿por qué varía? porque depende de las plazas que autorice la Secretaría de Hacienda al servicio exterior mexicano para convocar a ingreso esto se se determina con toda claridad en la convocatoria que se publique cuando se se invite a a los interesados a ingresar al servicio exterior entonces esa es la proporción aproximada que tenemos de los últimos 10 años dos mil quinientos interesados para cubrir entre 45 60 plazas aproximadamente ¿no? entonces si es una selección muy rigurosa muy estricta entre entre todas las etapas quiero decir que de los jurados y de las instituciones que respaldan este este concurso pues está la UNAM están embajadores senior los más experimentados del servicio exterior están académicos muy reconocidos entonces si es es una es una es un proceso de examinación muy muy minucioso por lo tanto pues cobra cobra enorme relevancia lo que señala a Saúl hay que tener una preparación muy sólida en muchos campos para poder para poder pues tener un proceso exitoso dentro del concurso de ascenso y todo este proceso perfecto tenemos dentro del derecho de CETIS universidad un egresado que es miembro del servicio exterior mexicano y como Saúl lo comenta y también tuvo Alejandro en cuanto a que debemos orientar nuestra carrera desde un principio este no solo egresando y decir ah ya quiero ingresar a la convocatoria para ingresar al servicio exterior este alumno bueno este egresado cuando era estudiante desde primer semestre tenía la visión de ingresar al servicio exterior mexicano y él se preparó en idiomas cultural realizaba viajes todos los veranos al Colmex a estos seminarios de verano que tenían y además de toda la preparación que tienen definitivamente si se debe aquí hay estudiantes de primer semestre y estudiantes de segundo año de tercer año de cuarto año de carrera definitivamente si la recomendación es orientar su carrera si es que esta es su meta este ahora sí que empezar a prepararse desde ya no definitivamente porque si como ustedes dicen es muy rigurosa la selección y en cuanto esto es en cuanto a conocimiento pero otra pregunta sería qué características habilidades intelectuales y emocionales tiene un diplomático mexicano hay alguna particularidad de carácter de manera de ser hay algún tipo de competencias que se están buscando para este tipo de personas que ingresan al servicio exterior mexicano mira no es fácil la pregunta que formulas voy a tratar de dar una respuesta con base en lo que observamos nosotros en el servicio exterior mexicano en primer lugar qué se busca no bueno se busca una persona que tenga o que o que manifieste vocación de servicio esto es muy importante el entender que el servicio exterior mexicano es un cuerpo que por naturaleza es apolítico nosotros servimos los intereses del país y de los ciudadanos mexicanos en donde estén no participamos en política eso lo establece claramente la ley segundo se requieren algunas algunas condiciones pero que también se van desarrollando sobre sobre la carrera y sobre la marcha es decir hay que tener claro que un miembro del servicio exterior mexicano tiene grandes oportunidades que son son atractivos para ser parte de esta carrera como pues poder representar a México ya nada más eso es motivo de orgullo para ser miembro del servicio exterior representar a México pero representarlo en donde ante distintos países ante distintas culturas tener siempre esta posibilidad de interactuar con personas con gobiernos con entes de todo de todo el mundo y eso de suyo puede ser muy atractivo pero también es un reto importante de ahí que el tema de los idiomas es fundamental para encontrar bien estos canales de comunicación con las distintas naciones el tema cultural es muy importante hay que tener la suficiente apertura para comprender negociar tolerar distintos patrones culturales que nos tenemos que enfrentar a lo largo de la carrera otra cosa es la adaptación a distintas sociedades entrando al servicio exterior mexicano hay siempre la posibilidad de ser trasladado a cualquiera de las representaciones que mencioné y esto implica temas personales y temas familiares que no son menores porque pues hay todo tipo de condiciones en todo tipo de países entonces hay países como ustedes saben muy bien que presentan mejores condiciones de vida hay otros que presentan condiciones de vida más difícil y la ley los distingue la ley del servicio exterior identifica países de vida difícil y para esos funcionarios y funcionarias hay condiciones especiales también para su traslado para su estancia para sus vacaciones y para el puntaje que se les da al momento de evaluar su desempeño entonces el cambio puede ser pues hasta cierto punto fácil intermedio o difícil dependiendo del tipo de país al que se vaya o a la región a la que se vaya hay personas que se adaptan muy fácilmente a todo tipo de contextos a otras les cuesta más pero lo importante es tener presente eso la capacidad de adaptación y otro es la pues es una realidad que es el tema familiar la desvinculación familiar con las raíces en México que no se da desde luego de manera total pero sí implica pues separarse del entorno familiar para quienes viajan con familias o quienes tienen familias con hijos pues también implica un reto hay apoyos por parte del Estado mexicano para ello quienes viajan con sus parejas pues también encuentran otras circunstancias y quienes viajan solos en teoría resulta más fácil en ocasiones no entonces lo que quiero resaltar es esta necesidad de desarrollar una capacidad de adaptación que estamos buscando estamos buscando varios perfiles no solamente los tradicionales que eso siempre los buscamos de abogados de internacionalistas de gente de ciencia política también hoy en día la necesidad de promover a México demanda que tengamos también pues personas que ya vengan con una una sólida formación por ejemplo de negocios internacionales para hacer una promoción económica y comercial de México los abogados no podemos hacer eso tan fácilmente como otros o los internacionalistas entonces gente con esa formación desde luego tendrá cabida gente que tenga formación por ejemplo en turismo internacional también va a ser buscada gente del mundo de la cultura también tendría espacio hoy en día en el servicio exterior mexicano siempre lo ha tenido pero hoy los buscamos proactivamente porque como ustedes saben muy bien ya no existe el fondo pro México ya no existe el consejo mexicano de promoción turística y hoy la propia cancillería junto con la Secretaría de Cultura tienen una una estrategia de difusión y de promoción de la diplomacia cultural de México muy sólida muy fuerte está muy muy actualizada pensada en los nuevos actores y las nuevas tendencias que hay en México y también desde luego recargarse en las en los cimientos de la cultura mexicana que es muy conocida en todo el mundo entonces es muy variado el perfil que puede que puede ingresar al servicio pero ya una vez en el servicio se requiere una serie de condiciones de adaptación de idiomas de tolerancia y de y de capacidad cultural principalmente porque tenemos que negociar ustedes imagínense en las Naciones Unidas negociar con distintas culturas al mismo tiempo no se puede uno sustraer de ello y tienen que tener la capacidad para entender y comprender qué es lo que quieren los demás y no verlo en términos lineales de ahí que hay que hay que desarrollar todas estas habilidades sobre la marcha preguntan también que si hay un límite de veces para aplicar y también por aquí en Facebook en relación con esa pregunta hacen una pregunta en cuanto a si uno quedó en cierta parte de la convocatoria pero ya no siguió avanzando si se puede volver a aplicar a esa convocatoria bueno la participación en una convocatoria comienza con la inscripción de alguien y termina una vez que se culmina el proceso de selección de las personas que van a ser incorporadas al servicio exterior mexicano no se puede dejar a medias la convocatoria y luego retomarla en la siguiente eso no y no como no hay límite tampoco para participar en las convocatorias del servicio exterior se puede participar las veces las veces que una persona interesada decida inscribirse aquí Fernando Torres nos dice nos pregunta cuando tú ya eres parte del servicio exterior mexicano ¿estás sujeto a las leyes laborales del estado donde estés llevando a cabo tus funciones o a las leyes laborales mexicanas? a las mexicanas a la ley del servicio exterior mexicano les invito a que la revisen todo el tiempo los diplomáticos estamos sujetos a esa ley ya sea en México o fuera de México no hay no hay forma de sujetarse a las leyes laborales de otro país obviamente cuando uno es trasladado a otro país a servir en nombre de México lo que tiene que hacer es respetar las leyes de ese país desde luego y esto es un principio básico los diplomáticos no vamos con una carta de inmunidad absoluta que se puede interpretar como impunidad hay que respetar como regla número uno todas las leyes del país al que se llega pero esto no quiere decir que se sujeta a la legislación laboral la convención de bienes sobre relaciones diplomáticas y relaciones consulares las convenciones de naciones unidas sobre estos temas establecen claramente cuál es la vinculación de diplomáticos y personal de consulados con su país el país que envía al país que recibe perfecto por aquí la pregunta dice ¿cómo se decide en qué área se desarrolla cada miembro del servicio exterior mexicano? Bueno esta pregunta es muy muy pertinente hay pues yo diría no está escrito pero hay una selección natural quienes sean muy buenos abogados por ejemplo pues necesariamente van a cubrir o por lo menos en algunas etapas de su carrera este tipo de labores las labores jurídicas el servicio exterior mexicano lo que promueve es que haya miembros del servicio exterior que puedan participar en cada una de las funciones que tenemos que llevar a cabo en lo consular hay un requisito consular en ese es el más importante pero también en las relaciones bilaterales en lo multilateral sobre la marcha se promueve que así sea hay una comisión de personal del servicio exterior que trata de mantener esa digamos ese aspecto cubierto en ocasiones pues no se no se puede pero se promueve desde la institución que todo mundo tenga una una formación y una experiencia amplia en los distintos aspectos y esto con qué objetivo con el objetivo de que cada miembro del servicio exterior pueda servir en cualquier lugar en cualquier momento en caso de una emergencia por ejemplo todos debemos saber y lo pongo en términos muy concretos cuando hay un tsunami o cuando hay un sismo todos debemos saber qué hacer para proteger a los nacionales mexicanos a través de los protocolos que existen ¿no? insisto la propia institución promueve que todos tengamos la capacitación para estar en cada uno de los puestos a los que México tiene una representación por aquí una pregunta que si hay una edad de jubilación o de término para pertener al servicio exterior mexicano son los 70 años esto es producto de la reforma de 2017 la jubilación es a los 70 años perfecto y por aquí también dice en qué consiste el ensayo que se debe entregar para la aplicación de la convocatoria del blog académico creo que por ahí hay dos situaciones pero a ver Tere si nos puedes compartir las características del blog para entregar ensayos claro este bueno los lineamientos generales del blog son obviamente se tiene que perdón tiene que tratar un tema sobre diplomacia política exterior derecho internacional y política internacional esos son los cuatro temas en los que se tiene que tratar el ensayo hay un mínimo de caracteres que tiene que tener el ensayo y tiene que cumplir con ciertos lineamientos en referencias y aparato crítico con mucho gusto si quieren les podemos hacer llegar cuando esté todo confirmado pero realmente esas son las cuatro características principales y claro hay un dictamen o sea ustedes mandan su propuesta tiene que también hacer un artículo inédito es decir que no se haya publicado en algún otro periódico o blog digital y demás pero lo que sí es que después se hace un dictamen interno en el centro de investigación en el que se determinan y se les da una respuesta de si es aprobado o no o por qué razones se tendría que trabajar un poco más para que se pueda ser aceptado o en algún caso rechazado totalmente muchas gracias y bueno no sé si por aquí algún alumno o algún miembro de los participantes quisiera formular alguna pregunta en vivo tenemos espacio para una sola pregunta más bueno por aquí nos preguntan cuál fue la última reforma en la ley de servicio exterior la del 2017 perfecto perfecto pues no habiendo más preguntas y sobre todo en aras del tiempo yo les quiero agradecer muchísimo a nombre de la escuela de derecho de CETIS universidad campus mexicali este conversatorio tan interesante sobre las funciones sobre el procedimiento de ingreso al servicio exterior mexicano mi interés siempre como directora es inspirar a los alumnos orientarlos encaminarlos y creo que la carrera de la diplomacia mexicana puede ser un camino a seguir bastante viable para muchos de ellos y por lo tanto agradezco sinceramente al maestro Valday al maestro Montaño a la maestra Sáenz al maestro Estrada por haber estado aquí con nosotros por habernos explicado tan a detalle todos y cada uno de estos pasos todos y cada uno de los espacios en los cuales los diplomáticos mexicanos se pueden desarrollar claro que me encantaría preguntarles muchísimo sobre nuestro papel en México dentro del Consejo de Seguridad y otros tantos temas de derecho internacional y de política exterior pero eso abrirá paso para otro tipo de foros otras conferencias en el futuro entonces muchas gracias y estamos en contacto agradeciéndoles este espacio para con nosotros gracias a los participantes por haber también estado aquí presentes en esta charla tanto a los que se integraron vía Zoom como los que tenemos por Facebook muchísimas gracias y hasta la próxima no sé si quieran tomar la palabra los participantes en el conversatorio para efecto de despedirse simplemente Bianca para como directora de la facultad agradecer esta esta oportunidad y recordarles tanto a usted como a los alumnos que nosotros tenemos un programa de visitas al Instituto Matías Romero entonces cuando haya condiciones sanitarias si tienen interés vénganse a la Ciudad de México les podemos ayudar a armar un programa más amplio con otras instituciones a charlar sobre este sobre este tema del Instituto recibimos a muchas universidades a lo largo del año o hay otra posibilidad que nosotros vayamos a las universidades el año pasado hicimos muchas visitas a universidades en todo el país para para tener este tipo de charlas y profundizar sobre algunos temas de interés entonces la invitación para que vean cualquiera de las dos opciones y nosotros con mucho gusto podemos llevarlas a cabo muchísimas gracias estamos pendientes claro que tomo la palabra este de ambas este programas así que este nos veremos en un futuro gracias y gracias a nuestros participantes nos vemos muchas gracias gracias por la invitación muchas gracias gracias